Si te gusta mirar series y eres de lo que le gusta la adrenalina, las fiestas y los problemas que conlleva la adolescencia, pues aquí te traigo una lista de las mejores series juveniles de Netflix. Hola amigos, esto es MSTV Show y te invito a ver este video. Sex Education. Tiene como protagonista a Ores Milvan, un estudiante de secundaria socialmente torpe que vive con su madre, Jean, una terapeuta sexual. En la primera temporada, Ores y Mae Fwiley, abren un consultorio sexual en el instituto para aprovechar el talento natural de Ores, para aconsejar sobre sexo. Stranger Things. Es la historia de un niño que desaparece en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, sin dejar rastro en 1983. En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local se ven envueltos en un enigma extraordinario, experimentos ultra secretos, fuerzas paranormales terroríficas. El personaje que nos enamoró en la primera temporada, nos sorprendió en la segunda y que ya nos aburre en la tercera temporada. Elite. La serie narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio privado, al que llegan tres nuevos alumnos becados de clase humilde, provocando una confrontación entre ricos y pobres que desemboca en asesinatos y desapariciones de alumnos. La serie explora diversos conceptos asociados con los dramas adolescentes. También cuenta con varias temporadas disponibles. Por trece razones, el adolescente Clay Jensen vuelve un día a casa después del colegio y encuentra una misteriosa caja con su nombre. Dentro descubre una cinta grabada por Hannah Baker, una compañera de clase por la que sentía algo especial y que se suicidó tan solo dos semanas atrás. En la cinta, Hannah cuenta que hay trece razones por las que ha decidido quitarse la vida. ¿Será Clay una de ellas? Si lo escucha, tendrá oportunidad de conocer cada motivo de su lista. Las escalofriantes aventuras de Sabrina. En el mundo oculto de Sabrina conoceremos la historia de Sabrina Spellman, y cómo se las arreglará para sobrellevar y vivir en los dos mundos a los que pertenece. Sabrina vive con sus dos tías, Hilda y Zelda, así como con su primo Ambrose. Forman una interesante familia con muchos dramas internos, secretos y conflictos pero, como casi todas las familias, con un amor que los une más allá de todas las complicaciones que tengan. HP Go. La historia gira en torno a Sam, un joven de 18 años de edad que es autista. Para él, el autismo no es un problema, y quiere aprender a valerse por sí mismo y tener una vida independiente. Así es como decide comenzar su divertido y doloroso viaje de autodescubrimiento que, sin querer, acaba implicando a toda su familia. Ellos se toman este cambio como pueden. Algunos intentan ayudar mientras otros se mantienen al margen. The Umbrella Academy. Esta serie de acción se centra en una familia disfuncional, de hermanos superhéroes adoptados, que se reúnen después de años de distanciamiento, para salvar al mundo de un apocalipsis global inminente, o al menos lo intenta. Riverdale. Un nuevo año escolar da comienzo. La ciudad de Riverdale aún está reponiéndose de la trágica muerte reciente de Jason Blossom. Los acontecimientos que han tenido lugar durante el verano han hecho que Archie Andrews se dé cuenta de que quiere seguir una carrera musical, y no seguir los pasos de su padre. Asimismo, a Archie aún le pesa haber roto su amistad con Jugad Jones.Mientras tanto, Betty Cooper está ansiosa de ver a Archie, de quien está enamorada, después de haber estado fuera durante el verano. Sin embargo, aún no está lista para revelarle sus verdaderos sentimientos. Cuando una nueva estudiante, Veronica Lodge, llega a Riverdale desde Nueva York junto a su madre, nace la chispa entre ella y Archie. Outer Banks. Un grupo de adolescentes de Outer Banks. En Carolina del Norte, descubre un secreto que desencadena una serie de turbios acontecimientos, y que embarcará a todos en una aventura inolvidable. Amores prohibidos. La desaparición del padre del líder del grupo, la búsqueda de un tesoro y el creciente conflicto entre los amigos y sus rivales darán lugar a un verano inolvidable de misterios y aventuras. The Society. Un grupo de adolescentes trata de sobrevivir en una réplica exacta de su pueblo de Nueva Inglaterra a la que han llegado de forma misteriosa, y en la que no hay ni rastro de sus padres. Su nueva libertad será divertida pero también será muy peligrosa. Mientras luchan por entender lo que ha pasado y cómo volver a casa, deberán establecer un orden y formar alianzas si quieren sobrevivir. Rétame. Beth Cassidy y Ari Handon son dos cheerleaders que cursan el último año de instituto. Ambas, mejores amigas, lideran el equipo de animadoras de la escuela. Jóvenes, bellas y muy populares se sienten intocables, pero viviendo en un pequeño pueblo, la mayoría del tiempo, aburridas. Pero todo cambia cuando Colette French, Willa Fitzgerald, una nueva entrenadora, se hace cargo de la dirección del equipo. La presencia de este nuevo elemento hará que las relaciones entre los miembros se desplomen. Baby. Abordaba sin pudor algo tan peleagudo como la prostitución de alto standing ejercida por menores. Dos adolescentes aburridas de la vida, Kiara y Ludovica, desafiaban todos los convencionalismos establecidos, convirtiéndose por voluntad propia en sports de lujo. Incomprensiblemente, buscaban en ese oscuro mundo dar rienda suelta a su sexualidad, independizarse económicamente, y sobre todo, salir de la rutina que les invadía en su casa, y el elitista colegio al que acudían perfectamente uniformadas con cara de angelitos. The Reign. Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su bánker para regresar a una civilización que seguramente ya no exista. Pronto se unirán a un grupo de jóvenes supervivientes que también intentan descubrir si hay señales de vida en una Escandinavia abandonada. Liberados de su pasado y de unas reglas de la sociedad, cada uno de los miembros del grupo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser. Todos deberán enfrentarse al hecho de que, hasta en un mundo posapocalíptico, el amor y los celos todavía existen, así como todos los dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo como lo conocían. Lock y Key. Cuenta la historia de la familia Lock, encabezada por la reciente viuda Nina, que se muda a una mansión que les ha pertenecido durante generaciones después del asesinato de su marido Randall, padre de sus hijos. Ya instalados en Lovecraft, Massachusetts, los jóvenes Tyler, Kenzie y Boat comienzan a investigar la casa, y descubren que está llena de llaves mágicas. Con ellas pueden hacer cosas sobrenaturales, como separar el alma del cuerpo o ver lo que hay dentro de su cabeza. La mansión esconde secretos más profundos y trágicos y no tardarán en dar con ellos. Yo Nunca, trata sobre la vida de Debbie, una adolescente norteamericana de origen indio. Debbie saca muy buenas notas, pero tiene un problema bastante mayor, le cuesta muchísimo socializar debido a su ambición, y a su muy mal genio. Debbie le reza a los dioses para poder cambiar esto, y para cambiar todo lo malo que pasó el año anterior, que fueron bastantes cosas. Pide poder asistir a las fiestas que organizan sus compañeros de clase y poder declinar invitaciones a tomar alcohol y drogas, así como, conseguir por fin, un novio aunque no necesariamente de su nivel intelectual y universitario, pero que esté bueno. A tres metros sobre el cielo, la serie contará los tres meses de verano que viven Summer, Alessandro, Sofía, Dario y Edo en la costa Adriática de Italia. Presentada, a través de ocho capítulos, un amor de verano a orillas del Adriático entre Ale, un campeón de motocicletas, y Summer, una chica que a pesar de que sueña con volar lejos, es el pilar de su familia. Dos jóvenes que, aunque vienen de mundos muy diferentes, verán como su amor crece bajo el sol del estilo. Una historia al puro estilo Federico Moxia, uno de los autores de novela romántica más reconocidos de las últimas décadas. Ginny y Georgia, es una comedia dramática entre madre e hija que sigue la complicada vida de Georgia y sus dos hijos. Se mudan a una nueva y elegante ciudad llamada Westbury tras la muerte del marido de Georgia, un magnate del yoga. Pero aunque al principio parece que se están adaptando bien, los secretos del pasado de Georgia se siguen desmoronando, creando una distancia entre Georgia y su hija Ginny y su hijo Austin, de nueve años. El reto de Summer, es una serie dramática para adolescentes que gira en torno a una adolescente rebelde y malcriada, Summer Torres, que es expulsada de su instituto en Nueva York. Después, su madre la envía a un pequeño pueblo de surfistas llamado Shorehaven en Victoria, Australia, para que viva con unos amigos de la familia. Aunque Summer no está muy interesada en relacionarse con los lugareños ni en hacer nuevos amigos en la nueva ciudad, se siente atraída por el pueblo, la gente, y por último, pero no menos importante, el surf, principalmente gracias a Ari Gibson. Gracias por mirar, si te gusto dale like y comenta.